El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, ratificó que las elecciones primarias se realizarán el próximo 12 de febrero. Aveledo informó que en los próximos días la Comisión Electoral realizará una reunión para definir los últimos detalles de este comicio. Todo está listo. Este día sábado 14 va a haber en Caracas una reunión de la Comisión Electoral de Primarias con todos los presidentes de juntas regionales de primarias en los estados para afinar los detalles. Ya el cotillón para las primarias en el exterior, donde vamos a tener 57 ciudades por primera vez en la vida de los venezolanos que viven en el exterior van a votar en una elección para elegir candidato presidencial y están dispuestas. Tenemos 130 mil funcionarios de mesa ya organizados. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad hizo un llamado a participar en las primarias y aseguró que el voto será secreto para todos los electores y electoras. De manera que todo está listo. Vamos a tener un proceso muy bonito, muy seguro, manejado por la SEP con el apoyo técnico integral del Consejo Electoral y donde la gente puede tener certeza del secreto de su voto y de la seguridad.